Yo te abro. ¿Adelante? Mis hermanas volaron desde Las Vegas a escoger el vestido de novia. ¡Salud! Después de encontrar el vestido perfecto, mis hermanas y yo iremos a celebrar y maldecir a Annette. Cuando fuimos de compras, me hizo sentir mucho mejor entrar a la tienda y tener a mis hermanas conmigo. Eso fue maravilloso. Lo difícil es tener la opinión de Annette diciendo, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No supe cómo reaccionar. Me sorprendió con lo de la cinta roja. Tal vez no quede con este vestido, pero ¿has pensado en una cinta roja? ¿Qué opinan? ¿Qué es eso? Ay, no puede ser. Debes usar algo rojo, estarás en Las Vegas. Yo creo que le resta al vestido. Sí, le quita protagonismo, sí. A ella le gustó, pero siendo honesta, yo no la usaría. Lo que más me preocupa es el smoking rojo y que ella está obsesionada con él. Este smoking es al que a ellos les encanta. Estás bromeando, ¿verdad? No hay ninguna razón por la que debas combinar con ese smoking rojo. Como les dije a ella y a Jason, yo no pienso arrebatarle su momento. No, claro que no. Pero tampoco deben quitarme el mío. Y lo que me molesta es que eres mi suegra, seremos familia, eres mi futura suegra, somos una familia. Pero ahora vamos a tener problemas, vamos a enfrentarnos y discutir cuando esto debería ser de lo más especial. Y esa relación de suegra y nuera es tan crucial y necesaria en la vida. Es una relación en la que las dos deben estar en el mismo equipo. Estamos en el mismo. Sí. Sé mi compañera, sé mi socia. Pero esto no tiene nada que ver con un vestido, un smoking, esto, aquello. Porque después de todo lo dicho y hecho, es la vida real. Sí. Hoy vamos a llevar a Taylor a una juguetería porque está aprendiendo a ir al baño y ha mejorado mucho. ¡Guau! ¡Qué! ¡Cuántos juguetes hay aquí! ¡Tienen toda clase de juguetes lindos! Recuerda elegir solo un juguete. Taylor, tenemos que ver lo que hay primero, ¿ok? La abuela te comprará juguetes divertidos. Es muy importante que Taylor solo obtenga un juguete y se dé cuenta de que solo recibirá uno porque los límites y las recompensas son algo que necesita aprender ahora y para el resto de su vida. Y es importante para nosotros. Decidamos ahora cuál es el que nos llevaremos a casa. ¿Qué otro juguete quieres que te compre la abuela? No, abuela. Este es el único juguete de Taylor por aprender a ir al baño. La próxima vez que hagas un buen trabajo, la abuela te comprará algo. No, la abuela puede comprarle algo especial. ¿Qué quieres que te compre? No, 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 no. Yo le compraré uno. Ven. ¿Qué sucede? ¿Intentan decirme que puedo comprarle a mi nieta? No. Cómpenle lo que ustedes quieran y yo le compraré lo que yo decida. No estoy acostumbrada a que mi hijo me ponga límites y además sea duro conmigo. No, no estoy acostumbrada a eso porque antes de Justina, él y yo nos llevábamos muy bien. Siento que en este punto ustedes me están ocultando cosas. Y, Justina, siento que Jason no quiere tener que decirte que no. Te sientes con el derecho. Y me parece que eso está sucediendo cada vez más ahora y está empezando a ejercer presión sobre nosotros. No, mamá, esto no es así. Y eso hiere mucho mis sentimientos. No quiero que sientas que él está en tu contra por mi culpa y... Pero así lo siento. Y no me gusta. Jason a veces se enoja porque intenta mantener un equilibrio entre tú y yo y no lo consigue. Esto me está afectando mucho porque desde antes de que Taylor naciera hemos estado ahí para ustedes, para ayudarlos. Quiero estar ahí para ustedes, darles lo que necesitan, estar ahí para Taylor. Y siento que cada vez que estamos juntos, Jason critica cómo soy como abuela y no está bien. Jason siente que tiene que defenderte a ti y tus ideas y... y... y todo eso. Y no es justo. Ver a Annette llorando en público es... No sé, no es lo correcto. Deberíamos ir a casa y tener esta conversación en privado. Tú y yo deberíamos tener una discusión a solas para que pongamos sobre la mesa todo esto. Sí. Creo que sería lo mejor porque cada vez que tenemos pequeñas discusiones, salen cosas hirientes. Yo creo que sería lo mejor para todos. El coronavirus ha impactado en la vida de Justina y Mía porque ambos trabajamos en el campo de la salud. Justina es asistente de enfermera en un hogar para ancianos y trabaja de noche y yo de día. Cuando salgo por la mañana, Taylor está dormida, llegó a casa y está dormida. Ella nunca nos ve a hacer el intercambio. Y así es como sucede todos los días. Gracias por invitarme. Sí, gracias por venir a tomar el té conmigo. Oh, esto se ve muy lindo. Como no podemos ir a tomar el té, bueno, quise hacerlo lo más agradable que pudo. Esto es realmente bonito. Te lo agradezco mucho. Sí. Me encanta. Annette vendrá hoy a la casa para que tengamos una conversación, solo nosotras dos. Para poder expresarle cómo me siento acerca de la planificación de la boda, porque ella busca encargarse de eso. Tenemos cosas importantes que discutir. Cuando estábamos viendo vestidos de novia y tus hermanas, sabían mucho más sobre las ideas que tenían ustedes acerca del lugar donde sería la boda. Sentí que no sabía nada y me sentí triste por eso y un poco tonta. Es justamente por eso que yo no he querido todavía decidir. Estoy tratando de imaginarme una boda en un campamento. Yo nunca antes había escuchado hablar de algo así en mi vida. Es por eso que Jason y yo lo creemos perfecto, porque no queremos una boda tradicional. Puedes convertirlo en lo que quieras que sea. Sé que en tu mente tenías pensado que Jason y yo tendríamos una boda en Las Vegas, que sería en el Strip. Así es. Pero yo definitivamente no quiero eso. Y te pido que consideres lo que estoy tratando de imaginar para nuestra boda. Pero dices que Jason está de acuerdo con esto. ¿Estás totalmente segura? Sí, segura. ¿No crees que solo quiera darte gusto? Porque tengo un par de lugares que vi y que podría mostrarte si es que pudieras tener la mente abierta. Porque no creo que sea natural que un hijo esté en contra de la opinión de su madre. Sabemos cómo queremos que sea nuestra boda y definitivamente no será en el Strip ni en Las Vegas. Lo siento. Solo queremos que estés feliz por nosotros, porque no le está ayudando a nadie el que estés presionando cada vez que... ¿Crees que yo presiono demasiado? Siento que presionas mucho cuando se trata de nuestra boda. Y tendremos lo que queremos para nuestra boda. Justina, eso me duele mucho. Y yo, te repito, nunca quiero lastimarte. Y siento que también nos lastimas a nosotros. Cuando nos dices, ustedes van a tener una boda con el tema de Las Vegas en el Strip. Porque debes entender que eso no es lo que queremos. Ok. Creo que Justina está muy equivocada al decir que los estoy presionando, porque esta idea de boda en un campamento de verano no va a funcionar para mí. Y me cuesta mucho creer que Jason esté de acuerdo con todo eso. La conclusión es que yo sé que voy a ganar en cuanto a la boda en el Strip de Las Vegas. Por favor, en serio, seamos realistas. El té es muy bueno. Sí, me alegro.